¡Aqueles ya no hay nada! 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 normalmente son nomes por sí solo te explica principal inicio de todo el espacio yo no recubo a casa no recubo a casa en realidad no recorreros de vidrio no también no haya espacio más concreto aquí muy rivelioso allí Poliflau es un encuentro de dos municipios donde está Calea de San Miguel y Tarafón normalmente antiguamente no era la frontera la frontera pero ahí pertenece al municipio de Calea sí, pero antes era Tarafón Sí, pero antes era Tarafón Son Miguel antes era Tarafón porque la lengua se vio se vio dividido por San Miguel para poder equilibrar el municipio ah, ok, 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 fíjese Campeón yo tengo un poco de información para nosotros verlo si no también entra concretamente allí en la ribera principal nos acompañan con nosotros no es una cosa solo top, top, ok es no bien es eso yo no sé nada dentro de la ribera principal prácticamente, está bien entonces allí yo te siento un clima totalmente diferente en Goiá me quedó más fresco me gusta extremamente ver milhos también, esta grande yo tengo que dar a Pocúmio ¿qué es Tarafón? ¿Tarafón? ¿Tarafón, te tengo una buena pílula de la flor ¿no? ¿qué es Tarafón? ¿no? ¿sabes? es bueno, los milhos me gusta que me gusta más arriba sí, sí sí, sí es, eso es grande es, ya, ya ya está no está a comer milhos no está a tener que 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 tener, pero está, hay un chismillo para... yo yo no salí en la barraje principal es espectacular que el barraje él está armazenado durante o ano inteiro que eu chamo a quantidade de água que está ele está armazenado cerca de 540 mil metros cúbicos de água que te ajuda a agricultores de arredores ali nasceres nasceres hortas nasceres plantação então assim devemos ser um bocadinho de dizer que aquela barragem de mão lugar meu viu espetacular e essa zona de disputa de barragem com o espetáculo maravilhoso o dor e batman é quase não sabiam subir barragem o para mim subir a barragem tem que ficar anelado ali o nino da sube tá ficando aí de riva para não é de barragem para riva de unir que libera mesmo que as águas está a licença em armazenado sim eu soube que ele pode igual a não é não é não é e não são molhados 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 não soube no soube no soube e e capolino homo a morro de chambéu eu vou morrer a julie mandando ele ligue até caramba e eu vou morrer homo para ter aro homo que ele pule aquele bullying pule de morro de não foi passou eu fui curar o pó tá a uma correla la superficie i ah es que no es mi espíritu a mi cara ese tema de la suscriba de mi armbra yo lexión bose elaffa carré ¡Estamos cansados! ¡Sube! ¡Ay, elutido! ¡Viva, viva! ¡Su agua! ¡Moravilloso! ¡Bueno este agua! ¡Bonita! ¡Arago que recupera el fuego! ¡Pues trabajar atrás! ¡Puesheremos al agua que tenemos! ¡Bueno, si te pierdas todo mas te pierdas, creo! ¡Espera que hierara es genial! ¡Viva! ¡Espera! 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 yo soy maravilloso mona merca en su jefe debe ser de merca que embele hoy también anda no tenemos más periódico para nos porra que ribera legó que no tengo Es una belleza. Espetacular. En el Tati X Cachoeira, cosas magníficas. En el Tati X Cachoeira, le damos a ver. Sólo que el Tati X Cachoeira, le dijo, no creo que el Tati X Cachoeira, en las condiciones de la casa. Le dijo, no vengo. No vengo. no no tengo que explorar todo el coco la casa tiene todo con los caras todo parado para su yo me he maquillado que es una casa que es una granja la puerta es una entonces me gusta la salida de la barra no sé, voy a la casa voy a ir 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 a la casa y no me gusta la salida bueno, mi salida La Tierra ¿Vamos? Encuentra el yendo ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo dice eso? Está fresco Está fresco ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo está fresco? ¿Cómo está fresco? No, ¿no? No, no, no Puedo hablar? No, no, no. ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco? ¿Qué es el barco de la noche? Algo en un barco de la noche. En el barco de la noche. Estaba allí, el barco de la noche. Estaba allí, el barco de la noche. Estaba allí, se lo podían dar a la noche. con el templo a que visitar la pomorra a ver si chino y no se nota nada la red de chonja está allí la red de chonja nunca tenía más la puerta de varanda la licencia a que no tiene un varanda la licencia ahora que es un escala que está ahí, yo creo que es un escala que es un escala que está en terrazo Northwestern que es un escala Он me haces no puedo te i menino me haces tu Yuuu man.. ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Porque me está jugando un bocadillo, me asustará. Quería poder entrar en casa, me asustará... No, 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 no. ¿Qué le janeara y le cacha a escargo como saspero? ¿Qué le has ocurre en tu boca, un bocadillo? ¿Y ahora? ¿Y no está bien? No se explora, no de hoy en el coro, no ves. ¿Abole está? Yo no soy allí en el terraso. Hay una casa allí, una terraso de turismo. Nuestro que pienso en él no invito. Yo voy allí, todo es un buen regalo allí. Va a estar bien en los escudos. Y nos va a estar contemplando la barraja. Y me viene con el bote allí. ¿Viste eso? Yo era joven allí, de ovo allí. Son oportunidades y los negocios. ¿Yo tengo un bote allí? Sí. Los niños en las terraso, en el barraja allí, el barraja allí, el barraja allí, allí y el fondo allí. ¿Puedo? ¿Cómo que el fresco allí? ¿Puedo? ¡Mira! ¡No hay un calor allí! Si, para arriba. Si está enfriado, se te llevaba para él, te llevaba él. Señor, rena. Rena. Renan a las montañas. No ser trono. Soy hielo. Hielo. Te cuento. Y aquí hay agua que se trata de aquí. Es como si, estamos aquí en el bar a la gente. ¿Estás bien? Estás bien. Y tampoco es porque no hay alguien que provoca. Es como si, el coche y el coche. Me dais bien. ¿Crees que? Aquí hay un barroquillito, que se preocupe. ¿Es que el coche está haciendo? Es como si, el coche está haciendo. ¿Puedes estar haciendo esto? ¿En el centro? ¿O es que? ¿En el centro? Sí. Sí, en el centro. Sí, en el centro. Sí, allí hay una chandre horta. Hay gente que viene a la barra, para ver un conchilio. Entonces, sí, hay gente que está parca en aquel largo. Hay algunos carros. Nosotros vendimos aquí. Gostamos de subir para la ribera. Entonces, está solo un buen carro. Está solo lleno de alguien. Ahí hay gente que está en la venda. Entonces, ¿qué tienes para hoy? Sí. Ahí tienes ribera de limón, de maracuján, de laranja, de fruta. No tienes pão de carne. También no tienes churrasco. No tienes bebidas. Aquí está en la grelha, pero no. Ya está todo preparado. Está esperando. No, 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 no. 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 No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bom, no, no. Te salve a la grelha. Sí, 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 sí. 好. Sí, 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 sí. Me gusta ir por el maíz. Se me gusta mucho. Me gusta mucho. No me gusta. Me gusta mucho. Ahora me gusta mucho. Gracias. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Aquí está en el restaurante. Ahí está para el carro. Me gusta mucho. Yo solo. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Buenos días. Buenos días. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Ok, todo bien. Aquí está en ese lugar que se conoce. Aquí está muy difícil. Tiene un par de atrás. Buenos días. ¿Tú bien? Sí. Ahí está. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú? Cómo eres? Hay que veréis? Como un par de artístol. Hay que veréis. Hay unas Humanidades. Unasimpactes. También tienen un lugar de pintas. Unos campos nuevos. Están unos espacios agradables. En ese único lugar que no salió hasta para el carro, él está ahí, en el centro de la ciudad. Entonces, yo, no, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Sí, yo soy un hombre preto que tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo tengo que revirme? Ay, mira, 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 mira. Yo tengo la herramienta de cosas que hay aquí. Me salí hasta espera, de café en la ciudad, aquí en el pib. Ellos trajeron una oferta. Era una oferta. Nuestro oferta era casa. Un sumo, no. Era un sumo mago. ¿Qué queres ahora? De mante. Tiene la huequilla, de tierra, de tierra. Porque es una de mis papás... Que la salud. Ya, ya, ya. ¿Que se sabe, amigo? ¿Quieres gustar la caciopa? ¡Ah, mi caciopa! Está en la caciopa grande de un pundón. Caciopa no tiene que ir para un susto que subiera. Que es nuestra caciopa aquí en el Pirida. Esa paso es magnífico. Esto tiene buena espérsia. Te desicinó, amigo, de la interna. ¡Ah, ve que no te puse grudo! ¿Vale, amor? ¡Campión! ¿Qué es tu sopa fray? ¡Eso es salmio! ¡No, es salmio! ¡No, no sé! En vítima, ¿quién es el comida de panas? ¡Sas salmio! Pero, quiero que sea un sopa vista. ¡No te cuide que es muy bueno! Ahora, para eso, es muy bueno. ¡Es que no te cuide que es más, no te cuide! ¡Eso es como un día! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Tú crees que está suculento? ¿Qué es eso? ¿Se ha gustado? Es el Japón, no sé qué es... ¿Se ha gustado el campo arriba en la rube? El campo en la rube. Desde el inicio de la rube. Nos caminos suaves. Después de un buen café. Nos skills. Lo que os heces es poniendo bien a la vida, lo que estés poniendo bien. El agua se sienta, pues se sienta. Las abuelas son las precio frescas, ¿Están preparadas para un suvín? Ya. ¿Qué te está bien? Bueno, ¿están ustedes? Sí, bien. Están preparados para laатуña de la cuchara de las ríos. Bueno, ya no comiense pañe ayer dentro del río, ni esa parte de vosotros, y después tiene algo muy bueno, basta ver. Coraje, chau! Vámonos. ¿Qué pasa por dentro de ahí? No, no me gusta. Solo hay que entrar en la vasaca. Son las personas que estaban en la cachoeira. Están los huevos preparados. No, no está bien. No está bien. Los greleros, malos, malos, humiles, a ver los huevos que están bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero entrar! ¡Vaya, suave! ¡Pero entrar! ¡Muy bien! ¡No voy, no voy! ¡No voy, no voy! ¡Pero te sabe! ¡Pero de cajú! ¡Pero de anapézlo! ¡Pero de anapézlo! ¡Pero de anapézlo! ¡Ah, fuma fresco! ¡Pero! ¡Apo, ¡Muy bien! ¡Sol! ¡Muy bien! ¡Pero de anapézanos! ¡Esos nos va a dar, ¡prender! ¡Muy bien! ¡Soli! ¡Tiene camino a la elicina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, de carregues! a mí me gusta más allá para salir sin dentro del río en el pere en durado si si usted era venido a mi mamá yo leo perverle con el chino de todo que es el sasón de que lugar le sabe sabe para arriba ganó de noca fish 4 oi y no tato hay tigreo de chica na cachoeira leo tamo sonhos paraíso terrestre y amigos y la zona este camino yo no hago tantos kilómetros es verdad un bocadillo un bocadillo va a ser suave con sensación pego agua la piedra es caída un pedazo tranquilo para que el descanse hay un parque carayón esto es la parrida ¿estás viendo? ¡Ya! Es un poco de fondo, le voy a poner un poco de fondo. Quiero unos pechitos. Buen agua. Está para salir de la playa con el funcionario. Quiero plantar en China. No voy, no voy, no voy. Tengo que apanhar a la risa. No, no, no. No, no. Dejamos apanhar. Dejamos apanhar. Ya voy para allá. Dejamos a este marrach último regalo. Luego, casi sigo. Let Saint, estamos apanhar. Canelo más aquí. Justhar donde. ¡Para allá en el barril! Dejamos a esta. Deja de arrancar una rueda y así. El monstruo es garantido. Adiós, adiós. Ya comenzó un barulho en la riva, pero no se aproxima de Cachoeira. Ya no estoy aquí. Ah, venimos a Cachoeira, venimos a ver. Que le sonido de longe. El mar también te apresenta de pie. El camino es muy fácil. Es muy difícil también. Podemos tener un perenturado, fresco, suave. Pero hay una recompensa allí. Que le sonido. Que le sonido de la Cachoeira. Que es extremadamente suave. Le sonido de pie. Nunca le sonido. Solo de longe. Ya me voy a caminar. ¿Sabes? Está suave suave. ¿Se va a estar aquí? ¿A mí? Tranquilo. Está suave. La granada es muy calor. Antes de no parar allí, no se va a explorar más arriba. Porque la riva que no está allí, si no da la cantidad aquí, no está ahí la sierra malagata. Entonces, no se va a explorar más allá. No se va a explorar más allá. Para no decir que no está allí. Entonces, no se va a explorar más allá. ¿Cuál es mi�? El cúinnor. Ollón. El pez. Lo que se va a explorar más allá. El pez. El pez. Lo que se va a explorar más allá. El pez. Nada más allá. Como si se va a explorar más allá. No me va a explorar más allá. he goyente o no ? si no se me manjo un poco de mangi se no manjo un poco ya se me manjo? lo que mangi dice es este si no manito ya no manso si no mancilla pero no hay que mostrarla nadie se ha que comprarlo nada más no, esta es la que es no sabemos qué ¿Está viendo? ¿Está viendo la exploración? Cuando llegue allí en un tanque, funciona. Explora allí. ¿Alto se sale? ¿Está bien? ¿Está bien alto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien allí? ¿Está bien allí? ¿Está bien allí? ¿Está bien allí? Estamos ahí en un tanque. Están bien en tu barrio. Están bien. Todas las personas que están ahí en algún día. ¿Están muy caroques? ¿Está bien? Se te llaman muy caroques. ¿Estás bien? Estás bien. ¡Adiós está bien! Seguirla muy caroques. Buen ambiente. ¿Qué es el ministro de Tuleguas? ¿Qué es el ministro de Tuleguas? ¿Qué es el ministro de Tuleguas? No tengo las manos. Mejor porque no tengo manos. Mejor que yo me voy a llevar. Mejor la mano, cuando se me va a recuperar. Mejor que te encuentro la mano. Estás recuperado. No me dio. y y y y y y y y en que vean pelo menos una vida en toda la vida en cuanto principal alipó a las que se sienten acá o vio o tuar o también por dono el momento no spot es muy coolas o toque a todo el mundo. ¡Esta es una gran cosa que nos encontramos en la mazuna! ¡Esta es una gran cosa! ¡Esta es una gran cosa! ¡Esta es una gran cosa! El barco está en el barco y está en el barco. La barco está en el barco. ¿Y tú tienes que decir que hay que ir? Convién a la arpa. Vamos a la arpa. suelo humilde, no es un señor arruyano tapasa y convidado para no tomar un aranje este es un chico de río, solo en atrás ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, entró mucho, es un cesto de aranje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se pierda y aparece ¡Muchas! El 20 de arriba igual si me está volto si me da un baño se me da un poco se me paga en el cachoeiro me gusta el barco un poco de coca pero no vamo para dentro de la ribera Es un poco de agua, pero no se le da. No se le da, no se le da. No se le da, no se le da. No se le da. Es muy bien. Es muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.